Inauguración de la primera etapa del nuevo lugar que tienen los jubilados de la actividad petrolera, en este caso el centro de jubilados que conduce don Mario Gintero, ¿no? Habrá una ceremonia oficial el próximo día domingo, invitación abierta para que toda la comunidad vaya y también valore lo que significa el trabajo de nuestros mayores. En San Martín, 1544, el domingo 26 a las 10 de la mañana, hacemos una convocatoria amplia porque tener todo esto, 450 metros cuadrados ya construido, con todos, no construido solamente, sino pintado, bueno, y con todo el amoblamiento, en fin, con todas las comunidades que se merecen los pioneros de Comodoro Rivadavia. Y yo digo que esto es tan importante que venga la comunidad porque con los aportes también, gran parte de los aportes de la comunidad que a través de la administración del Intendente Carlos Linares, que uno lo que ve es que yo a mí, estoy muy próximo a cumplir 70 años y la verdad que nunca vi que le den tanta importancia a las entidades, acá en todos los cursos que se dan de danza, de folclore, de tango, rumba, dibujo, bueno, de la memoria, de todo, es impresionante la cantidad, igual que la computación, computación, estábamos atrasados porque estábamos con la obra y bueno, es impresionante la cantidad de gente que viene, que por supuesto quiere tener contacto, quiere aprender las nuevas tecnologías, más que nada para poder comunicarse con sus nietos. A mí es un orgullo muy grande y creo que para todos, porque estas cosas se logran por el equipo que tenemos, tenemos un equipo de mujeres y varones que cuando hay que arremangarse para trabajar nos arremangamos y estamos, a veces acá, todos hace tres semanas que llegamos a las 10 de la mañana, son las 7, las 8 y estamos acá sin parar, así que bueno, es un orgullo grande para todos y esperemos que para la comunidad de Comodoro y de Avea también, porque casualmente nos van a venir a visitar el Presidente del Centro de Jubilados de Petroleros de Mendoza, el Presidente del Centro de Jubilados de Petroleros de Campana, el Presidente del Centro de Jubilados de Avellaneda y el Presidente del Centro de Jubilados de Petroleros de Bahía Blanca, como también otros dirigentes. Así que para nosotros es un orgullo enorme y esperemos que para la comunidad de Comodoro y de Avea también sea un orgullo muy grande.